Y Javier pues creo que ha debutado en un partido muy difícil, prácticamente el primer balón lo recoge de dentro la portería y no es fácil sobreponerse en una situación así, creo que ha demostrado que es un gran profesional, tiene mucho nivel y nos puede ayudar mucho. Realmente con el tema de los porteros estoy encantado porque todos los que vienen atajan, trabajan mucho, se apoyan y eso es importantísimo para nosotros y creo que Javier hoy ha demostrado que es un portero muy interesante para nosotros.